¡Buenos días! Mira dónde hemos venido a grabar un vídeo Estamos en medio de la nieve y del bosque Venía a presentar porque me habéis preguntado estos días que hemos estado aquí en Italia ¿Qué tipo de calcetines baratos puedo llegar a utilizar yo aquí? Pues bueno, yo os quería comentar que los calcetines es algo muy importante, aparte de la zapatilla Pero sí que es cierto que tema nieve, esquí, snow running, alpinismo Tengo sobre todo tres cosas que tengo muy claras, aunque sea barato o caro el calcetín Si es que un calcetín puede costar de 9 euros, ahí no es hasta 60 un XBionic pepino Entonces, yo voy a presentaros tres cosillas muy sencillas de donde encontráis en cualquier sitio de España Que son un decaldón Y las tres opciones de todos los calcetines que tienen, que a mí más me gustan De precio, de calidad y bueno, sobre todo, para mí siempre es importante tres cosas Temperatura, que mantenga la temperatura, que no haga rozaduras Y luego, evidentemente, que sea un calcetín que no nos cueste 50 euros ¿Por qué? Porque creo que no le vamos a sacar tanto rendimiento, aunque corramos por la nieve Entonces, os voy a presentar tres cosillas Estas son las tres cosas que os voy a presentar El 900 Wets, el Kipro un verde y el Quechua M500 Entonces, vamos a empezar primero por el 900 Aquí tenéis el 900 Este son calcetines térmicos, esquí de nieve, como digo, baratos Este es el más caro de los que os presento Me iré de más caro a menos caro Este es el más caro que vale 17-18 euros Como siempre, decaldón Marca Wets, 67% lana merino, como aquí podéis ver La lana merino para mí es algo espectacular Calienta muy bien Igual no transpira del todo O sea, tiene buena transpiribilidad, pero no es la mejor Porque la lana merino al final no transpira tan bien Pero deja el calcetín súper calentito, como veis aquí Y bueno, casi el 70% es la merino Además, lo bueno que tiene no tiene costuras Para evitar esas rozaduras Cosas buenas que tiene Calentitos, el más caliente sobre todo Son suaves O sea, tú los tocas y son suavecitos Te da buena sensación cuando llevas puesto, por ejemplo, la malla por encima O llevas las botas puestas Y además, lo bueno que tiene es la resistencia que tiene O sea, son de los que duran De los que no pegas, yo sé, un invierno Con varios lavados y ya se joroban No, estos no, ¿vale? Así que esta es la primera Los primeros calcetines que os recomiendo Vale, pasaríamos al segundo Pasaríamos a estos Kiprum verde Siempre de caldón Estos valen 9,50 Más caro, 9,50 a 10 euros Estos sí que son más de running Estos son de running Son, esto es lo bueno que tiene Es que el 94% es poliamida Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Que como son un poco opresivos Con rollo con presporias Ha sido el percutor Lo bueno que tiene es que mejora el flujo sanguíneo La circulación sanguínea Un 50% lo dice la marca Así que estos como lo tienen Sujeción Evacuación de sudor Porque esto sí que es una tela Que evacúa el sudor muchísimo Y como digo, la compresión nos ayuda A la suigenación muscular Estos Kiprum de Calenji Muy bien Luego tenéis que tener cuidado Cuando compréis este tipo de calcetines No solo la talla De lo que sería el pie Como es normalmente en un calcetín corto Calcetines largos Que son casi hasta la rodilla Como se llama, pantorrilleras Es muy importante que veáis La circunferencia que tenéis Debajo de la rodilla En el gemelo ¿Vale? Esto es bastante importante Este sería el segundo Y aquí tendríamos la última opción Que son los Quechua MH500 Que esto vale en 8,50, 9 Son los más baratitos Que encontraréis Y estos que tienen Bueno, pues son cómodos Tienen unas fibras antirrozadura Como lo dice aquí ¿Ven ese símbolo? Fibras antirrozadura Sobre todo en dos sitios Que son súper importantes Que son el talón Y la puntera Ya sabéis que siempre Cuando corremos por montaña Ya sea por nieve O sin nieve Es muy importante El tema del talón Y de la puntera Aparte, como digo Los calcetines son importantes Pero también la zapatilla Y la medida Más cosas que tiene 95% poliamida también Fibras de poliamida Pues es que hacen Esa antiabrasión Y esa antihumedad ¿Para qué? Para que el cuerpo Transpire muchísimo Como veis Estos son los tres tipos De calcetines Que yo os recomendaría Para caminar Correr Esquí de montaña Vamos, para el tema Montaña de invierno En sitios fríos Ojo, eh Quiero decir Que igual tú estás En el centro de Barcelona En el centro de Valencia Y no hace tanto frío Como para ponerse algo así Hay gente que se los pone También para correr Incluso en verano Son buenas opciones Ya sabéis que yo soy De ir un poquito Pues ligero, ¿no? Entonces Nieve Igual a Nuevamente a calcetín largo Eh No siempre Pero por lo menos Eh No de los tobilleros O sea Ya sabéis que hay Corto Medio Y largo Entonces yo soy del que Montaña en invierno Mínimo medio Mínimo ¿Por qué? Porque nos puede entrar Nieve, piedrecitas Todo dentro de Del pie Y entonces Eso sí que es un problema Entonces Estas son las tres opciones Que yo os traigo Muy baratitas ¿Eh? Aquí los tenéis De más caro A más barato Y bueno Os quería enseñaroslo un poco Porque me lo habéis comentado Por las redes sociales Ya sabéis que en Instagram Como aquí en Youtube Me podéis preguntar Todo lo que queráis Y bueno Esta era una opción De 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 Bueno De como justamente También tenía que renovar Un poquito otra vez calcetines Pues dije Pues mira Voy a ir al decaldón Que hay en toda Europa Y Y así también puedo Un poquito Compartir mi experiencia Así que desde aquí Desde las Que cada vez Nos estamos quedando Sin menos nieve Porque Lleva una semana lloviendo Y al final eso Y la sal Hacen que Que se vaya derritiendo la nieve Pero bueno Si no podemos esquiar Corremos Así que un abrazo Hasta luego Y comentad Los carteles que uséis Y si utilizáis estos Así que un abrazo Y hasta luego